Pues buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión en el Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia en la edición 2020. La doctora Flavia Freidenberg y yo les damos nuevamente la bienvenida también, no solamente a quienes nos acompañan desde la sesión del Zoom del grupo de investigación, sino también de quienes están conectados y nos siguen por la cuenta institucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Facebook. Como saben, el día de hoy tenemos una mesa de lujo, vamos a discutir este ensayo, este paper interesantísimo sobre el desempeño institucional y la compra de votos en América Latina y el Caribe. En esta ocasión discutimos un texto de la doctora Irma Méndez de Hoyos y de José Alfonso Correa Cabrera. Como ustedes saben, la doctora Irma, bueno, es profesora e investigadora de Flaxo México. Y el día de hoy, bueno, comentan este texto la doctora Taquelin Peshart de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también Carlos Guadarrama de la FES Acatlán, también de la UNAM, los tres colaboradores de este Observatorio de Reformas Políticas. La dinámica es muy simple y ya lo saben. Primero le daré el uso de la palabra a Irma por alrededor de 15 minutos para que nos haga una breve presentación de este texto que todos hemos leído para esta sesión. Después van a hacer sus intervenciones ya que el indicarlos con sus comentarios, habrá una primera ronda de reacciones de Irma a estos comentarios, para después abrir una segunda ronda de participaciones de los que estemos aquí conectados, pero también quienes nos sigan desde Facebook pueden hacernos llegar sus preguntas acá con la ayuda de Jimena Molina. Vamos a recobar estas preguntas en caso de tenerlas. Y bueno, nada, sin más preámbulos, te doy la palabra, Irma, por favor. Hola, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación a Flavia, a Guadalupe Salmoral. La verdad es que es un gusto estar con ustedes. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación. A ver. Espérenme tantito. ¿Se ve? Sí. Bueno, esta es una investigación que hemos estado haciendo José Alfonso Correa y yo. Él es egresado del Colmex y actualmente está realizando una maestría sobre filosofía política en Estados Unidos. Y bueno, es parte, la verdad, del proyecto que estoy prácticamente terminando sobre malas prácticas en América Latina. Digo, el proyecto lo voy a continuar, pero ya no, sin financiamiento, desafortunadamente, porque terminó el proyecto con Conacyt. A ver, ¿de dónde partimos? Bueno, partimos de que la compra de votos, pues, evidentemente erosiona la calidad de la democracia y la calidad de las elecciones. También partimos, digamos, de este vínculo que hay entre el clientelismo, la compra de votos, ¿no? Y la coerción, es decir, qué tanto de la compra de votos es clientelar o no. Hay quien, digamos, discute, ¿no? Que hay compra de votos clientelar y compra de votos no clientelar, ¿no? Entonces, esa es, creo que, una diferencia importante. En la versión anterior del texto lo habíamos metido, pero, la verdad, decidimos dejarlo de lado para tratar de encauzar mejor nuestro argumento. En la literatura, pues, se plantea que la compra de votos es un fenómeno mundial y cada vez más extendido. De hecho, en el repertorio, digamos, de malas prácticas electorales, mientras que hace una década, digamos, la manipulación de los órganos electorales era como una de las malas prácticas favoritas, ¿no? Prácticamente en todo el mundo, se han movido, digamos, por un lado, a la manipulación de las leyes electorales, particularmente en América Latina, y por otro lado, en el caso de la manipulación de la decisión electoral, la compra de votos sea, digamos, generalizado, ¿no? Entonces, digamos, es un fenómeno que no solamente se da en viejas democracias, también, perdón, en nuevas democracias, sino también en viejas. Y, bueno, lo que plantea la literatura es que falta mucho por entender la compra de votos y, sobre todo, por explicarla. Y aquí voy en esta lámina a plantear, digamos, cuál es el diálogo que establecemos nosotros con la literatura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha identificado? La verdad es que la compra de votos ha sido muy estudiada, muy estudiada, pero, pese a ello, la verdad es que es todavía difícil entenderla, porque es muy compleja, muy multidimensional. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que han encontrado en estudios empíricos? Uno, que afectan factores socioeconómicos y demográficos. De hecho, el argumento más importante respecto de la compra de votos es la de Stokes, ¿no? La que plantea que la compra de votos está vinculada básicamente con el ingreso, ¿no? Con la pobreza, ¿no? Y entonces, con, digamos, un factor básicamente económico, ¿no? Y que eso lo explica y explica la mayor parte de la compra de votos. Sin embargo, la verdad es que en la literatura encontramos muchos más factores que importan. Hay quien plantea que, bueno, evidentemente, ¿no? Otro factor socioeconómico relevante, pues, es la educación, la edad. Esos son, digamos, el núcleo más importante de factores, ¿no? En los que se ha trabajado mucho. Por otro lado, también hay toda una perspectiva que pone en el centro a la cultura política y a las instituciones. El tamaño del colegio electoral y, de manera creo muy prominente, el papel de los partidos políticos. De hecho, la verdad es que los hallazgos son muy sustantivos y tienen muy clara evidencia de cómo la compra de votos la realizan, la fomentan, ¿no? Y la pagan, en muchos sentidos, los partidos políticos, ¿no? Entonces, es una práctica, digamos, que ya forma parte incluso del menú, digamos, de estrategias políticas de los partidos políticos. También hay factores actitudinales, ¿no? Esta parte, digamos, del sentido de reciprocidad es muy importante. El hecho de que hay un estudio muy interesante de Kenneth Green, ¿no? En el que muestra cómo, en el caso mexicano, y se replica también en otros países, en América, en Centroamérica sobre todo, muestra cómo el sentido de reciprocidad hace una gran diferencia, ¿no?, para el caso mexicano. El hecho de que, digamos, te hayan dado algún beneficio, bien, servicio, etcétera, digamos, genera un sentimiento de reciprocidad. Entonces, más allá del cálculo, ¿no?, racional respecto de, ¿no?, este, si el partido fulano está cerca o no de mis intereses, me identifico, etcétera, hay un sentido de reciprocidad que impacta e impacta de manera importante. Y las actitudes y percepciones en torno a la corrupción, que también son importantes. De hecho, nosotros lo retomamos como una parte sustantiva del argumento. Una parte, un factor institucional que ha sido mucho menos estudiado, digamos, es el desempeño gubernamental. O sea, saber si el hecho de que el gobierno haga bien o mal su trabajo genera condiciones para, digamos, que favorezcan, ¿no?, la compra de votos. Eso es algo que, en general, digamos, se ha discutido muy poco. ¿Qué se ha encontrado respecto a esto? Bueno, a ver, la literatura especializada sí muestra un vínculo entre las evaluaciones subjetivas del desempeño gubernamental. O sea, qué tan bien o mal hace su trabajo el gobierno y los niveles de confianza política, ¿no? Aquellos que piensan que el gobierno hace un trabajo, digamos, espléndido, confían en las instituciones. Aquellos que, digamos, plantean que el gobierno ha tenido un desempeño catastrófico, normalmente muestran niveles de confianza política bajos. En el caso de los estudios de corrupción, ya hay, digamos, ahí sí encontramos un componente directamente vinculado con lo que nosotros planteamos, que es, digamos, el desempeño del gobierno y específicamente en términos de servicios públicos, ¿no? Hay algunos que encuentran que los ciudadanos toleran o buscan la corrupción cuando las barreras en la prestación de servicios son altas o cuando los servicios son, digamos, se muestra mucha ineficiencia, ¿no? Cuando las figuras de autoridad no cumplen sus funciones, eso es, digamos, la percepción y entonces se abren a la corrupción. Y, bueno, desde nuestro punto de vista, pues, no cabe duda que la compra de votos es, digamos, una especie de práctica corrupta. A partir, digamos, de este panorama en la literatura, nosotros, digamos, construimos un argumento que parte básicamente de el judicial politics y esta parte, digamos, de cómo hay en las democracias consolidadas, ¿no? Los gobiernos proveen bienes públicos que son accesibles a todos y da lugar a la política programática, ¿no? De hecho, Stokes dice, a ver, yo divido claramente, ¿no? La política programática y la política clientelar. Entonces, si los bienes que se proveen son bienes públicos, que son accesibles a todos, pues, ya eso elimina la posibilidad del clientelismo, ¿no? Y entonces dice, entonces ya estamos hablando, ¿no? De la política clientelar. Y lo que nosotros cuestionamos sobre ese punto de partida o ese supuesto, ¿no? De esta literatura de política programática es que en semidemocracias muchas veces los servicios, aunque son formalmente públicos, no son accesibles a todos. Y eso modifica en algún sentido la naturaleza de los bienes. Es decir, algo que no toma en cuenta Stokes es esta posibilidad, ¿no? De que tú tengas un bien formalmente público, pero que puedes hacer un uso clientelar de él, porque el acceso no es tan universal como se cree y la calidad es pésima, ¿no? Entonces, digamos, haces un uso clientelar del mismo. Nos planteamos en estos contextos, en las semidemocracias, en donde los servicios son formalmente públicos, pero, digamos, son de mala calidad y el acceso no es tan universal, podemos prever una mayor compra de votos por dos razones. Primero, porque la insatisfacción de los ciudadanos con la calidad de los servicios públicos los puede incentivar a buscar otras alternativas para acceder a esos servicios. Y segunda, porque los gobiernos en América Latina prefieren, digamos, buscando una mayor rentabilidad política, invertir en otras, en relaciones clientelares que en infraestructura, ¿no? Es decir, entre el proceso electoral y, digamos, los incentivos que tienen, no los llevan normalmente a mejorar, ¿no?, los servicios públicos. Entonces, encontramos, digamos, lo que llamamos los eslabones perdidos, ¿no? ¿Qué hacen los electores cuando los bienes públicos son percibidos de mala calidad, ¿no? ¿En qué medida esa percepción negativa de los servicios públicos influye en que toleren o acepten, ¿no?, estrategias de distribución particularista como la compra de votos? Entonces, la pregunta de la cual partimos en la investigación es, ¿cuál es el impacto de la percepción del desempeño institucional, sobre todo respecto de la calidad de los servicios públicos municipales, en la experiencia de compra de votos, ¿no? Y cuánto influye, ¿no?, que se dé o no esta experiencia ante escenarios de baja confianza en las elecciones, ¿no? Porque, digamos, en las democracias consolidadas, ¿no?, en la primera alternativa que tiene un ciudadano que percibe que los bienes, los servicios públicos son de pésima calidad, pues es votar por alguien más, ¿no?, en las siguientes elecciones. Es decir, estoy, digamos, toda la literatura sobre comportamiento electoral, ¿no?, desde la perspectiva racional, lo que dices, pues tú evalúa el desempeño de tu gobierno. Y si crees que hizo un muy mal trabajo, unos servicios que ofrece servicios públicos de pésima calidad, pues entonces castígalo en la siguiente elección. Pero nosotros ponemos un escenario en donde, ¿y qué tal si no hay confianza en las elecciones? O sea, en América Latina, ¿no?, hay una gran desconfianza en las instituciones y una gran desconfianza en las elecciones, no en todos los países, pero en una parte importante, ¿no? ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Pues estás descartando la posibilidad de premiar o castigar a un gobierno por su desempeño a través de las elecciones. Entonces, ¿qué es nuestro argumento? Aquellos que tienen una mala percepción de la calidad de los servicios públicos locales y poca confianza en las elecciones, estarán más dispuestos a tener experiencias de compra de votos. ¿Algo pasó? Permítanme un momento. Estoy dejando de compartir la pantalla, ¿verdad? No, seguimos viendo. No, sí está compartida. Metimos, utilizamos datos de la POP 2014 y después varios 2014-2017, 22 países en total, 34,270 observaciones individuales y utilizamos modelos logísticos de efectos fijos y multinivel. Esto es nada más para darles, digamos, un panorama general, digamos, de nuestra variable dependiente. Es una variable dependiente, digamos, que mide experiencia de compra de votos. No compra de votos como tal, ¿no? Es decir, la pregunta no hace referencia a si tú vendiste tu voto o no, sino que si tuviste una experiencia de compra de votos, si alguien te ofreció. Y bueno, como vemos, varía desde un 2.5% en Costa Rica a un 31 puntos porcentuales en República Dominicana. México es el tercer país en América Latina y Caribe que tienen más experiencia de compra de votos. Y esta gráfica es parte del análisis exploratorio, en el cual, digamos, lo que mostramos es el cruce de nuestras dos variables de interés, que es, a ver, ¿no? Este, te ofrecieron algún partido político, un regalo, un beneficio, ¿no? Es decir, en pocas palabras, tuviste una experiencia de compra de votos. Y lo cruzamos con la percepción que tienen de la calidad de los servicios municipales. Y esto es para mostrarles que, efectivamente, así de manera exploratoria, aquellos, digamos, que tuvieron experiencia de compra de votos tienen peor opinión sobre la calidad de los servicios públicos. Esta es simplemente el cruce de variables en tres distintas bases de datos sobre compra de votos para validar nuestras observaciones. Es decir, ¿qué tanto estamos hablando de, efectivamente, lo mismo? Entonces, lo que hicimos es ver, ¿no?, la compra de votos con latinobarómetro. Nosotros estamos usando la POP, verlo con latinobarómetro, con BIDEM, y después cruzarlo con integridad para estar seguros de que estamos, digamos, de que la variable mide o la pregunta mide lo que dice, me dice, ¿no? Y este no lo voy, me voy a detener, este es, digamos, los cuatro modelos que hacemos para hacer la explicación, ¿no? A ver, los hallazgos, y con esto, digamos, termino y estoy, digamos, a 38 segundos, a 32 segundos, ¿no? Desde que se me acaba el tiempo. ¿Qué encontramos? Efectivamente, confirmamos que cuando los individuos perciben que el desempeño de los gobiernos locales en materia de servicios públicos es deficiente y son de mala calidad, el intercambio clientelar, digamos, representa una alternativa, ¿no? Y una menor confianza en las elecciones efectivamente favorece la exposición a la compra de votos. También confirmamos la relevancia de algunos factores que ya habían sido detectados en la literatura, factores económicos que desde, que lo más relevante para nosotros es que su importancia disminuye en la medida en la que vamos introduciendo elementos, primero políticos y la parte, digamos, de nuestras variables de interés, ¿no? El desempeño gubernamental. Después, otros factores, la edad, ¿no? O el tipo de localidad también importan y las variables político-culturales, ¿no? E institucionales, es decir, la corrupción en particular y la cercanía con partidos políticos. Y termino planteando que esto nos da un perfil general del vendedor de su voto, ¿no? Son personas jóvenes que viven en municipalidades pequeñas y con poca educación. Experimentan o han experimentado soborno en el último año. Acuden asiduamente a reuniones partidistas. Muestran una gran desconfianza respecto a las elecciones. Lo cual, de verdad, o sea, cuando dices, este, son cercanos a los partidos políticos y muestran al mismo tiempo desconfianza, ¿no? En las elecciones te plantea cómo es muy complejo entender, ¿no? Cómo opera la compra de votos. Y tienen una percepción negativa de los servicios proporcionados por la municipalidad. Bueno, pues esos son los hallazgos. Muchas gracias de antemano por la invitación, primero, y segundo, por los comentarios. Muchísimas gracias, Irmán, por esta presentación, porque nos expone los puntos claves del ensayo. Ahora, como dije, bueno, será el turno de Jacqueline Peshach para que nos diga sus comentarios, sus impresiones, y después con Carlos. Jacqueline, el micrófono es tuyo. Hola, muchas gracias. Pues gracias a Flavia y a Guadalupe por esta oportunidad. Y bueno, pues encantada de leer a Irma. La verdad es que, pues es un texto que tiene una gran originalidad y enormes fortalezas, ¿no? Creo que hay una revisión de la literatura especializada en clientelismo electoral, concretamente en compra de voto, y creo que primero quisiera subrayar esas grandes, digamos, fortalezas del estudio que tienen que ver, por un lado, por el tema que se aborda, que es un tema realmente sobre el que hay muchísimos estudios, pero que creo que buena parte de los estudios han dejado de lado esto que Irma propone, que es, pues, ver cuál es el impacto del desempeño institucional, del desempeño gubernamental sobre las percepciones de las personas, como para hacerlos, inclinarlos más a la posibilidad de tener una experiencia de compra de voto. Y creo que el objetivo es un objetivo, yo diría que muy ambicioso, es un objetivo muy ambicioso, pero que está centrado en una apuesta metodológica. Y pues creo que esa es la gran, digamos, la gran aportación del trabajo, está en cómo se va haciendo cada vez más complejo ese procedimiento metodológico que le permite a Irma y a Alfonso, pues, lograr las conclusiones a las que llevan, que efectivamente es ver cómo, a medida que se incorpora la variable institucional del desempeño institucional, concretamente a través de los servicios públicos municipales, que creo que tienen una enorme ventaja y es poner el nivel de servicios en la localidad más inmediata, ¿no? Es decir, podría haberse planteado servicios públicos en el ámbito, no sé, estatal, pero esto de bajarlo a los servicios municipales me parece que es una cuestión fundamental. Entonces, el objetivo que tienen es ni más ni menos que construir, elaborar un modelo empírico que sea complejo, que sea robusto y que pueda traducirse en algo estadísticamente operacionable. Entonces, me parece que esa es como de entrada una de las grandes ventajas que tiene el trabajo. Y creo que yo diría que donde quiero centrarme es que es un trabajo que quiere ir más allá de lo que ha sido la explicación, yo diría como, si quieren ustedes, que ha echado raíces, que es la explicación de Susan Stokes, ciertamente, ¿no? La parte de los factores socioeconómicos sobre la cuestión de la compra del voto. Y otra de las cosas que tienen que ver con ese planteamiento es que no se toma la compra del voto, sino la experiencia con la compra del voto en virtud de que se está tratando con bases de datos que tienen que ver con percepciones, ¿no? No son bases de datos que tengan que ver con cuestiones o factores estructurales, sino con opiniones. Y entonces, en ese sentido, pues sí, efectivamente, creo que está bien el que se pregunte sobre experiencias con compra de voto, porque pues esto descarga, obviamente, cualquier tipo de presunción de que hay que responder negativamente cuando a uno le dicen que sí ha aceptado algún tipo de compra de voto. Y creo que el segundo punto que quiero tratar es esto, que creo que es, pues me parece que es lo que tiene un trabajo mucho más desarrollado, cuando menos en el texto, ¿no? Ahora en su presentación abordó cuestiones más conceptuales, creo yo, pero creo que el trabajo es una, esencialmente una propuesta metodológica y plantear cómo se aplica la propuesta metodológica y la propuesta metodológica logra confirmar la hipótesis de trabajo. Que en la medida en que se considere estos factores institucionales, de desempeño institucional, en esa medida entonces se reduce la capacidad, digamos, explicativa o de significación de las variables socioeconómicas e incluso de variables culturales o de cultura política para entonces, pues, hacerse mucho más fuertes. Creo que, por último, creo que en parte de estas fortalezas está que efectivamente prueba sus hipótesis y plantea rutas futuras de explorar, como son efectivamente, pues, identificar cuáles de los servicios públicos son servicios que más se relacionan con la compra de voto. Y aquí empiezo a hacer mis comentarios. Creo que si uno ve la teoría de la política distributiva, uno diría, pues, sí, efectivamente, las políticas de, digamos, de servicios públicos son servicios públicos que se entregan a toda la población y, digamos, drenaje, agua, alcantarillado, no sé, luz. Pues es difícil que tú la puedas convertir en una política clientelar. Sin embargo, ciertos programas, ¿no?, que tienen que ver con, a lo mejor sí, con salud, con educación, ¿no?, programas específicos de alivio a la pobreza. Creo que, pues, ahí creo que es donde está mucho más fácil encontrar esa relación de mal acceso a esos programas públicos y, entonces, la posibilidad de, sí, que ya sea ahí donde se encuentra el, pues, esta utilización clientelar. Entonces, no quisiera entrar a revisar la parte metodológica porque la verdad es que, pues, no me siento tan fuerte para ello, pero sí quisiera decir cómo está elaborada porque creo que esa es una parte muy importante y es que sí es, sí está la parte metodológica va de un, de una aplicación muy sencilla de cruce de solamente las variables fundamentales, es decir, los servicios públicos con la experiencia de una compra de voto, después ya se incorporan las otras variables, después se incorpora en un modelo, pues, no solamente multivariado, sino, no se llama fijo, sino se llama, ven, que es que no me lo sé muy bien, bueno, de un modelo en donde incluso puedes tú, pues, ver cómo se relacionan las distintas variables que tú quieres ver cómo su significancia estadística es menor a la hora que tú incorporas. Por eso es multivariable, ¿no?, las otras, las otras variables que son, bueno, la variable fundamental que tú quieres incorporar. Entonces, pues, creo que este ejercicio es un ejercicio que no se restringe a medir la capacidad explicativa de las dos variables, concretamente la de los servicios públicos en el marco de una desconfianza en las elecciones, sino que a partir de identificar el coeficiente de correlación entre las hipótesis, entre, para someterse, entre diferentes indicadores de la compra de voto, perdón, entonces se elabora sus distintos modelos estadísticos para someter su prueba a estadísticas más rigurosas. Y al final, que creo que con esto cierra esa parte que es la gran estrategia metodológica del trabajo, es la comparación entre los modelos existentes para explicar esa experiencia con la compra de votos. Entonces, creo que una de las cuestiones que a mí me gustaría comentar es que creo que habría que hacer una mayor elaboración conceptual sobre ciertas categorías centrales del estudio. Ahora, en tu presentación, Irma, creo que sí las tienen, porque, pues, la revisión bibliográfica es muy amplia y seguramente, ¿no? Pero, por ejemplo, la diferencia entre experiencia con la compra del voto y el efectivo compra de voto. Si la compra de voto es clientelismo electoral o simplemente es una mala práctica, porque aunque tú ahí dices, bueno, pues, sí, tiene que ser diádica y varias características, sí creo que, pues, no es lo mismo saber, porque además no siempre es una experiencia directa, sino conocer de alguna experiencia. Como que creo que en esa diferencia puede diluirse la relación específica con la posibilidad de atender servicios públicos, ¿no?, de manera particularista, ¿no? Es decir, que sería la parte clientelar, ¿no? Y una cosa que me salta es la calidad de los servicios públicos solo como percepción, ¿sí? Es decir, no sé si la subjetividad ahí puede pesar, digamos, no es lo mismo que los factores socioeconómicos, no es lo mismo que el tamaño de la municipalidad, no es lo mismo que factores más estructurales, digamos. Y entonces por eso creo que esos conceptos tendrían como que tener una mayor elaboración para que no sean elementos que puedan servir medio para cualquier cosa, es decir, pues, prácticamente como que la experiencia o el conocimiento sobre alguien a quien le han ofrecido algo de intercambio. y creo que también esto a mí lo que me queda es como que hay una especie de, a ver, como que es una visión intuitiva de la evaluación de los servicios públicos, ¿sí? Porque como está basado en opiniones sobre servicios públicos, si no queda esa, si no se diluye la importancia de, digo, sé que estás moviéndote en esa, en esa relación entre percepciones, ¿no? Pero por otro lado, a pesar de que está en percepciones, yo siento que hay un enfoque muy de, de carácter rational choice, como de un elector que siempre está viendo cómo puede obtener mayores beneficios a partir de su oferta del voto. Y yo no estoy segura que eso sea lo que, lo que está detrás de la propuesta, ¿no? Pero parecería como que estamos frente a electores racionales que miden su posibilidad de responder a ciertas ofertas de compra de voto. Y a partir de esto, yo cierro el comentario retomando dos autores que tú citas, que son Andrea Shetler y Hicken, en donde dicen que en la relación de intercambio clientelar sea uno electoral, más que lo que se intercambia, en lo que hay que ver en esa relación desigual, lo importante es el contexto y la forma del intercambio. Y creo que eso, bueno, sé que no es el propósito del trabajo, ¿no? Ver la forma del intercambio. Pero yo me pregunto si no en esa relación sobre, ya que se pueda traducir en una, efectivamente en una relación clientelar, sino si tiene que ver, sobre todo el elemento del contexto, bueno, los dos elementos de contexto y de la forma de intercambio. Esto que se ha trabajado mucho, que Aullero ha trabajado mucho sobre, pues, los distintos intermediarios, en fin, es decir, que no es una relación solamente del cliente y del patrono, sino que es una relación más compleja. No, la verdad, no sé, son cosas que me saltan justamente por lo que tú dices, porque es un, es un tema, el tema del clientelismo electoral, es un tema mucho más complejo que el de, que el de solamente encontrar ciertas variables que inciden. Y una última cosa que quería decir y que quizá ahora tú la desarrollaste más en tu presentación, es que tú ubicas a los países de América Latina como semidemocracias. Y, y a mí me gustaría ver, pues, algún concepto un poquito de mayor densidad. Es decir, tú dices semidemocracias, ¿por qué? Pues porque los servicios no son universales, porque su calidad en generalmente no es buena y porque hay desconfianza en las elecciones. Pero, pues, lo de semidemocracias, no, 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 no me parece que tenga una, una densidad conceptual lo suficientemente fuerte para lo fuerte que es tu estrategia metodológica. Entonces, yo creo que, claro que la estrategia metodológica vale por sí misma. El ejercicio es complejo, logras tu propósito, a partir de ahí logras armar el perfil del comprador de voto ideal. Pero creo que en el camino se quedan como elementos más enunciados que propiamente desarrollados. Supongo que en otra parte de tu investigación están, pero pues eso es lo que me saltó del, del trabajo. Ahí, ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Gracias, Irma, encantada de verte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora toca el turno de Carlos Guadarrano para que igualmente nos hagan sus comentarios. Y aprovecho esta intervención para recordarles que pueden irse notando aquí en el chat del Zoom para las intervenciones y abrir la siguiente ronda después de que, después de que Irma tenga sus primeras reacciones, estos, estos comentarios de Jacqueline y Carlos. Igualmente les recuerdo que quienes nos están siguiendo desde el Facebook en el Instituto pueden hacer lo propio. Con la ayuda de Jimena Molina vamos a recabar también sus preguntas. sin más, Carlos, el micrófono es tuyo. Bueno, ¿qué tal, hola? Buenas tardes. Muchas gracias. Espero que todas y todos se encuentren bien, al igual que sus familias. Para iniciar, pues, quiero agradecerle a las organizadoras del seminario permanente, a la doctora Guadalupe Salmorán, a la doctora Freya Freidenberg, por esta oportunidad de compartir esta sesión con la doctora Méndez y con la doctora Pechart. Es un honor y pues agradecerles a los compañeros y compañeras del observatorio y al público que nos acompaña en un Facebook de jurídicas. Pues me toca hacer algunos comentarios también a este trabajo muy interesante que ha presentado la doctora Méndez y que ha escrito en coautoría con José Alfonso Correa. El título ya se ha dicho, ¿no? Desempeño institucional y compra de votos, elecciones desde América Latina y el Caribe 2014-2017. Me siento muy honrado por ser de los primeros en leer este borrador. Eso también hay que señalarlo. Porque, bueno, también recuerdo que cuando se hizo la programación del seminario permanente, se había comentado algo de que iba a ser un tema diferente, iba a ser algo sobre financiamiento público. Y bueno, esto sobre compra de votos me resulta más familiar. Y pues ha sido muy interesante, ¿no? Lo que la doctora Méndez y José Alfonso Correa presentan. Yo quiero iniciar señalando que, como lo dijo la doctora Pechar, el trabajo es muy original, ¿no? O sea, me refiero a la aportación que hace, a la discusión que hay en la literatura sobre compra de votos en América Latina, al presentar evidencia sobre el peso que tienen otro tipo de variables fuera de los lugares comunes que se ven en la literatura. Es decir, los autores vieron un hueco. Vieron que no se estaba discutiendo qué pasa con variables institucionales para explicar el fenómeno de la experiencia de compra de votos y por ahí llegaron. Entonces, esto creo que le da, pues, un realce, ¿no? Y hace que el trabajo sea muy atractivo para quienes se dedican a los estudios electorales, ¿no? Desde quienes hacen o analizan comportamiento electoral hasta quienes están preocupados o preocupadas por el asunto de la integridad electoral. Entonces, de entrada, pues, eso señalar. Segundo, la pertinencia de la investigación. Bueno, aunque es un borrador, esperando que también no tarde mucho en ver la luz en alguna revista especializada, hay que considerar el calendario electoral de la región latinoamericana. Y en particular, bueno, señalan que en este último tramo del año todavía faltan varios comicios en diferentes niveles en varios países. Y, bueno, también el próximo año va a iniciar con varias citas a las urnas que, pues, sin duda, pues, también van a ser útiles, ¿no? Para ver la pertinencia, ¿no? De estudiar la experiencia de compra de votos en la región de América Latina y el Caribe, que también aquí esto es importante porque suma a países caribeños a los casos que se están revisando. Y que, bueno, es importante lo que hacen los autores en el sentido de que, pues, las elecciones después de todo también sirven como evaluación, ¿no? De los gobiernos, ¿no? Entonces, las y los electores que tendrán esta oportunidad, ¿no? Y va un poco con el uso de los insumos que hicieron, ¿no? La doctora Méndez y el maestro Correa respecto a lo que quieren estudiar. Bueno, yo voy a seguir la guía que alguna vez nos dio la doctora Freidenberg. Cuando hace uno comentarios, tiene que ser comentarios teóricos, metodológicos y empíricos. Entonces, más o menos me guié con eso. Este, y bueno, en primer lugar, la parte teórica, pues, señalar que el trabajo sí se centra en analizar la asociación entre la experiencia de votos y el desempeño institucional. Se entiende la primera variable, ¿no? El mismo texto lo dice, como la distribución de recompensas a individuos o grupos pequeños durante las elecciones en intercambio contingente por ciertas opciones de voto. Las recompensas se definen como efectivo, bienes y servicios, ¿no? Entonces, esto lo recuperan los autores de una referencia que hacen. Mientras que la segunda parte, que es la variable explicativa, perdón, se operacionaliza a partir de las percepciones que hay sobre la calidad de los servicios públicos a nivel municipal, que esto es interesante, ¿no? Por el simple hecho de poner el foco en el gobierno más próximo a la población. Y la segunda condición que se operacionaliza es la confianza en las elecciones. Entonces, para esto, pues las tres variables se toman de la encuesta de la POP 2014. Entonces, bueno, también ahí todo eso está indicado, ¿no? Esto, muy bien lo decía la doctora Peciar, ¿no? Pues les da, metodológicamente, está muy bien armado el trabajo, ¿no? Se esmeraron ahí. De hecho, es muy pedagógico. No nos sueltan al lector, y nos van comentando cada uno de los pasos que van haciendo metodológicos, ¿no? Desde el análisis descriptivo y la parte de la estadística inferencial. Pero, bueno, aquí el asunto es que el trabajo también resulta muy de alto impacto porque también el número de casos de países es de 22. Entonces, también por ahí es importante esto. Y, obviamente, bueno, todo se hace en el marco teórico de la política distributiva, ¿no? La calidad de los bienes públicos, la integridad electoral y, sobre todo, pues la compra de votos. Ajá. Pues es evidente que el trabajo cumple con los objetivos que se propone. Ajá. Lo hace porque muestra esa asociación entre las variables y, además, discute la pertenencia de otros factores explicativos de la compra de votos, ¿no? Lo que decíamos, esos lugares, pues que ya han sido ampliamente estudiados, ¿no? Las variables sociodemográficas y las variables políticas, ¿no? En particular, las variables políticas tienen que ver con la identificación partidista, ¿no? Que es algo que al final, bueno, resulta, se liga con las conclusiones a las que llegan. Es una investigación que la discusión teórica es rica, está bien armada y están referenciando textos relevantes sobre el tema y, además, bueno, yo lo veo, ¿no? Que si se hace un diálogo, un diálogo que recupera de los autores y autoras que se citan, pero que al mismo tiempo discute, o sea, se confronta un poco, ¿no? Y se trata ahí de poner, pero bueno, mi visión es más bien de alguien que está aprendiendo, ¿no? Entonces, no me voy a las discusiones, ¿no? Por ejemplo, que le planteé a la doctora Pechar, a la doctora Méndez. En cuanto a la sección metodológica, que realmente eso para mí fue algo, pues, que hasta me brillaron los ojos, ¿no? En lo particular, porque es algo que ando aprendiendo. Los argumentos son muy pedagógicos y jamás dejan al lector solo. Realmente, bueno, el texto que ya sabía, en esta segunda revisión que le hago, pues, me queda todo más claro, ¿no? Ya había tenido oportunidad de comentar con la doctora Méndez algunas inquietudes y, pues, ya aquí ahora sí ya todo me quedó más claro y, bueno, es una investigación cuantitativa y, pues, lo importante, pues, son los modelos de regresión logística, ¿no? De efectos fijos y efectos aleatorios. Entonces, aquí más bien lo que buscan los autores es tratar de ver la probabilidad de que ocurra esta situación de la experiencia de compra de votos a partir de la evaluación que se hace sobre el desempeño institucional, es decir, sobre la evaluación de los servicios públicos municipales y la calidad, la percepción que hay sobre la calidad de las elecciones. En particular, pues, el trabajo ha sido muy inspirador en ese sentido y, como les digo, para los lectores, pues, es algo muy intuitivo, ¿no? Y algo que se puede seguir de manera sencilla. De hecho, hay notas al pie que acompañan esas explicaciones de técnicas y metodología, ¿no? Que muchas veces no viene el caso de explicar el cómo porque pluralmente lo que se nos pide es mucho más bien la discusión de los resultados, ¿no? Como ya había dicho, el trabajo usa la encuesta La Pop, el tamaño de la N también es significativo porque, pues, es de observaciones posible entre las 30.000 y, bueno, aquí de los problemas que enfrentaron los autores, pues, se puede ver la imposibilidad de abarcar todas las unidades de estudio, ¿no? O sea, se reconoce esta situación de que hay seis países en los que no se contempla las preguntas que ocupan en los 22 que sí se estudian aquí. Entonces, yo creo más bien que la dificultad debió haber pasado por la sistematización de la información, ¿no? O sea, yo me metí a ver cómo es la Pop, cómo presenta, ¿no? Las bases, las tablas de datos y, pues, hay que trabajarlas ahí y tratar de meterlo. Y, bueno, otra situación que también manejaron muy bien los autores fue el manejo de la variación que pueden presentar los datos precisamente con los modelos logísticos de efectos fijos y efectos aleatorios. Ellos mismos lo indican y, de hecho, pues, esto es más bien como una nota para quien aprende, ¿no? ¿Qué se puede hacer para controlar la variación entre países y dentro de los países? Porque es claro, ¿no? Que no es lo mismo lo que pasa, ¿no? En las ciudades capitales o estados capitales centro a lo que pueda haber, ¿no? En otros estados o regiones, Dependiendo del contexto de cada país. Entonces, bueno, hay un ejercicio descriptivo y, bueno, el mismo ejercicio descriptivo como presentaba aquí la doctora Méndez de las gráficas de barras, pues, ya nos va avisando qué es lo que viene, ¿no? También eso, pues, ya no hay mucha sorpresa ahí porque los modelos que se corrieron y, bueno, yo ahí estoy, bueno, creo que la impresión de los autores cuando vieron los resultados fue de que sí hay algo significativo aquí, sí hay algo que podemos aportar y, bueno, pues, son esos cuadros, esos dos cuadros que vienen, que es el final, ¿no? Donde vienen los diferentes modelos, ¿no? Donde se van incorporando las variables y los modelos que comparan, ¿no? La... ¿qué tan robusto es también, ¿no? Cuando se van incorporando más variables y qué tanto no se pierde en ellos. Entonces, sí, efectivamente, está esa asociación, ¿no? Entonces, es algo que hay que reiterar, ¿no? Y que celebrar en un trabajo bien armado metodológicamente. O sea, que sí se llega a este asunto de que las hipótesis, que son dos, se logran, tienen una comprobación. Y, en ese sentido, creo que hay tres momentos significativos en la parte de los resultados. El primero, cuando se observa la relevancia de la percepción sobre el desempeño institucional en la experiencia de compra de votos, que es como un primer nivel, ¿no? Luego, el segundo, cuando se da cuenta en el texto de que la confianza en elecciones tiene un peso más relevante, incluso ahí, ¿no? En esta situación de la compra de votos. Aquí hay un momento intermedio, que no cuento, que indica cómo ambos factores hacen más probable que se dé la compra de votos, ¿no? Entonces, aquí, esas gráficas también que vienen, ¿no? de cómo mientras menos es la, mientras más negativa es la evaluación, más probable es, ¿no? La experiencia de voto y mientras menos confianza en las elecciones haya, más probable es. Entonces, también se ilustran con unas gráficas que vienen también en esa parte. Y el último momento, creo que aquí es una aportación a las discusiones que dicen los autores, la naturaleza de las variables explicativas es heterogénea. O sea, sí sigue pesando la cuestión sociodemográfica, el asunto político, ¿no? pero también la cuestión institucional, es decir, hay un efecto carambola, ¿no? Pensaba esa idea, ¿no? O sea, sí pesa esto, pero también hay que considerar esto y esto, ¿no? En las sociodemográficas, por ejemplo, el tamaño de la población, ¿no? Es algo ahí que suena y en la parte de las variables políticas, la identificación partidista. Pero bueno, es muy evidente, ¿no? Que lo institucional también aquí, pues, se pesa. En lo personal, una de las principales reflexiones que se pueden hacer de un documento como este es la evidencia de que el mal desempeño de las instituciones juega un papel importante en que se den o no malas prácticas electorales. En el documento se reconoce que la situación de los gobiernos latinoamericanos es hasta de cierta comodidad con esta situación, ¿no? O sea, de que vamos a ser mal evaluados, ¿no? Y pues, bueno, no pasa nada, ¿no? Vamos a hacer nuestras malas prácticas. El documento realmente muestra que se requiere de un trabajo institucional para cambiar los incentivos que desde las instancias más próximas a la ciudadanía se dan y con ello, pues, el intercambio de bienes no esté condicionado en el corto plazo para obtener votos de la población. Yo estoy de acuerdo con estos resultados porque, pues, no escapan de las realidades en Latinoamérica, ¿no? En concreto en la mexicana, ¿no? O sea, pues, esto es algo que cada ciclo electoral vemos y, pues, a ver cómo viene el próximo año y más en este contexto, ¿no? De elecciones en circunstancias de pandemia, ¿no? Entonces, pues, pensando en México, Que creo que es algo de lo que conozco, pues, tiene mucha, da mucho sentido, ¿no? A lo que los autores han mencionado. Y además, bueno, podríamos esto explorar en el caso mexicano con encuestas que hace instituciones como el INEGI, Que también hay una encuesta que evalúa percepciones de servicios públicos, De bienes públicos a nivel municipal o, bueno, en diferentes niveles. Comparto la reflexión final del texto, ¿no? Que se debe hacer algo para evitar que sigan dando estas malas prácticas, sobre todo cuando, pues, el texto presenta un perfil promedio en América Latina. O sea, esto es, esto es, este, importante, ¿no? Porque nos dicen, ¿quiénes están más expuestos a las experiencias de compra de voto? Bueno, personas jóvenes que viven en municipalidades pequeñas y que solo asistieron un par de años, bla, 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 ¿no? Bueno, es, es bien ahí mucho, ¿no? La cita aquí, pues, se sigue. Entonces, ya nos está diciendo un público objetivo al que podrían orientar las instituciones responsables de combatir la, la compra de votos medidas de contención. O bueno, ese es el ideal que yo tengo, ¿no? Este, que tengo ahí. Bueno, para ir cerrando, yo nada más preguntarle a la doctora Méndez si podría ampliar un poco más esta idea de los bienes que se distribuyen en el intercambio clientelar y también la discusión que dejó fuera del texto, ¿no? De, ¿en qué momento es o no una mala práctica electoral la compra de votos? ¿no? Entonces, más bien, ¿a qué responde esa decisión? Bueno, el texto, esperemos verlo pronto publicado, la originaria del argumento, la discusión que se hace con la literatura existente, la evidencia empírica, la validez y lo robusto de los modelos son elementos que justifican la calidad de la investigación. Es lamentable que lo que diseñaba la doctora de que ya el financiamiento se va a tener que cortar, ¿no? Pero bueno, porque son acciones que escapan a lo que realmente se puede hacer. Pero yo en lo particular, cuando vea esto en algún lugar, yo lo tomaré como un insumo para asignaturas relacionadas con temas electorales y sobre todo también con materias metodológicas, ¿no? por lo que nos enseña el trabajo. Cierro con la idea de que, bueno, esto valdría la pena explorarlo con técnicas cualitativas, cuando las condiciones lo den. Es decir, a lo mejor ir a hacer etnografía, entrevistas, grupos de enfoque, pues nos puede dar más evidencia y defender este argumento que se presentó aquí. Y lo complicado en mantener la línea cuantitativa es la idea de lo longitudinal. dado que de encuesta a encuesta cambian las preguntas, pues difícilmente se podría dar continuidad, pero bueno, yo creo que los autores ya están pensando en cómo solucionarlo, y ojalá pronto nos den una sorpresa grata al respecto. Pero de momento resaltar la contribución que el documento hace, habrá que esperar más descubrimientos sobre las malas prácticas electorales como la compra de voto en la región latinoamericana y agradecerle el espacio para estos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Irma, si quieres reaccionar estas primeras observaciones para después pasar a la otra. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios a Jacqueline, a Carlos, la verdad es que pues quiero decirles que ha sido un trabajo muy ardo y que la primera versión fue rechazada en una revista y la verdad es que me dio tal depresión que lo dejé como por, lo dejamos, lo dejamos como por ocho meses y después la verdad es que o sea, lo retomamos y dijimos a ver, no, es que sí efectivamente estamos en un huequito de la literatura en el que poco se ha reflexionado y creo que vale la pena digamos darle más vueltas y había digamos dos comentarios uno que tenía que ver digamos con la parte conceptual y la verdad es que y voy al primer digamos comentario no este de de Jacqueline es decir en la parte digamos que que ya nos un poco como que me me invita a reflexionar y es esta parte conceptual a ver efectivamente digamos hay en la primera versión no dejábamos claro si era experiencia o no y eso sí hace una gran diferencia y en pocas palabras lo que quiero decir es ojo con las preguntas que retomamos de cualquier tipo de encuesta porque digamos este hacen una gran diferencia es decir cuando nosotros tomamos las preguntas digamos de compra de votos en las distintas encuestas ahí te puedes dar cuenta cuando están apelando digamos a una experiencia en la que se genera como un contexto y en la que te dicen alguien te ofreció o alguien que tú conoces te ofreció un regalo un bien un servicio a cambio de tu voto y en otras es directamente si a ti te ofrecieron cosa que hace una gran diferencia y una de las razones por las cuales optar por la experiencia pero que no deja de ser problemático es porque la variación es mayor y también el porcentaje en el que se da esta experiencia es mayor que el de la compra de voto en sí tal vez en un futuro digamos ojalá que alguien también de los que pertenecen al seminario se anime digamos a ver cómo esta diferencia entre la compra de votos en sí y la experiencia de compra de votos lo que habla es por un lado a lo mejor de que los partidos digamos ahora sí que lanzan posibilidades de experiencia de compra de votos tintón ni son es decir contratan a mucha gente para que vaya ofreciendo 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 pero se concreta no en tantos casos entonces una pregunta que a mí me queda como para el futuro es erosiona en la misma digamos tiene el mismo impacto la experiencia o sea el hecho de que haya no o sea mucha de parte de activistas este intermediarios y partidos mucha este experiencia o sea que estén intentando comprar el voto o lo que realmente impacta negativamente es ya cuando alguien vende su voto la intención o el hecho a lo mejor digamos este entre la intención y el hecho hay un gran trecho de hecho Kenneth Green encuentra digamos que el impacto real en una el este con datos panel del 2012 logra meter varias preguntas a una encuesta de reforma el caso es que cuando hace él hace muchas maromas metodológicas con muchos modelos pero encuentra que el porcentaje de la gente que efectivamente cambió su voto es bastante menor que el que nos muestra la experiencia de compra de voto como ustedes vieron digamos en México es del 20% él lo que muestra es que el porcentaje de gente que efectivamente cambió su voto a partir de esto este de la compra de votos no es mayor del 4 o 5% en elecciones competidas o sea importa no aunque sea 4 o 5% pero a lo que voy es efectivamente hay un problema ahí conceptual no nos quisimos meter más a la discusión porque prácticamente todas las revistas te ponen un límite bien bajito de palabras y tienes que estar seleccionando qué metes y qué no metes entonces pero sin duda digo si yo tuviera la oportunidad de ampliar esta parte metería más esta discusión de la parte conceptual que es doble la que mencionaba Jacqueline que tiene que ver con esto de compra de votos experiencia y todo lo que están utilizando las encuestas digamos para eliminar la deseabilidad social que es una parte crítica en las encuestas que es que si tú preguntas y ese es el gran cuestionamiento con la pregunta directa de oye tú vendiste tu voto a cambio de un bien y servicio la gente dice no y cuando ya hacen experimentos encuentran que ese porcentaje creció la verdad es que cuánto realmente se vende el voto o cuánto se compra el voto en América Latina es bien difícil calcularlo en pocas palabras no este hay muchos asegúnes hay mucha discusión no solamente conceptual sino también empírica me gusta este comentario de la compra de voto clientelar o no y qué tanto eso afecta el supuesto del que partimos efectivamente me pregunto si la lógica del que vende el voto cuando esta no es clientelar es decir cuando es mucho en efectivo no o sea no te están intercambiando bienes o servicios sino te intercambian dinero yo te doy 500 pesos por tu voto si la percepción o sea me pregunto si bajo ese contexto la calidad de los servicios públicos importa yo sigo pensando que sí porque si estoy digamos si vivo en un contexto en el que los servicios públicos no funcionan pues hasta con más gusto recibo los 500 pesos porque de todos modos el desempeño del gobierno en servicios públicos y en lo demás va a ser malo si mi percepción es negativa entonces pero creo que es es interesante pensarlo y este repensarlo no la calidad de los servicios percepción si efectivamente es percepción realmente quisimos encontrar quisimos introducir una variable que validara un poco esta percepción negativa de los servicios públicos es decir un poco utilizar datos de cuánto drenaje hay cuánto no sé qué pero la verdad es que hay mucha discusión en la literatura de conducta electoral y realmente una de las conclusiones fuertes es que la percepción no los datos duros sino la percepción importa cuando digamos en Essex por ejemplo pasaron de un modelo de conducta electoral en el que decía si tu bolsillo está vacío castiga si tu bolsillo está lleno a darle vuelta y decir es que lo que importa es cómo lo percibes o sea no importa si está lleno o vacío porque en Estados Unidos digamos en Inglaterra Thatcher perde las elecciones con unos datos macroeconómicos maravillosos pero con una percepción de derrota ante las Malvinas terrible o sea ahí nos metemos también en la discusión de qué importa más la percepción o los hechos la verdad es que hay una variable que terminamos sacando que era a nivel nacional y que calificaban la eficiencia de los servicios públicos y si nos salía digamos confirmaba un poco la percepción pero era a nivel nacional entonces eso metía problemas hay un tema digamos respecto del elector y lo menciona Jacqueline con respecto al texto de Shetley y Hicken que lo que plantea digamos es qué tan racional es el votante que decide vender su voto y y la verdad es que yo siento que no me había no me había puesto a pensar qué tan racional lo concebimos creo que efectivamente está más concebido como un elector racional que como digamos un elector digamos este más afectivo ¿no? este en donde pesa más ¿no? este como mi pertenencia ¿no? a cierta red a cierta comunidad ¿no? al agradecimiento la reciprocidad y creo que efectivamente nos tiene que llevar a pensar qué tanto es una mezcla de ambos ¿no? yo termino la verdad pensando que esta de la compra de votos de la compra de votos es como un rompecabezas o sea es bien complicado meter las piezas ¿no? y cuando tú le das más peso a lo racional o le quitas peso a lo racional efectivamente ¿no? pueden verse distintas aristas ¿no? y bueno creo que efectivamente ¿no? qué elector me gusta lo voy a repensar y también lo de las semidemocracias ¿no? porque efectivamente lo damos ya por hecho ¿no? así como en semidemocracias no sé qué y creo que vale la pena ¿no? meter digamos un poquito de fortalecer ¿no? esta parte de 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 si solamente en semidemocracias primero y segunda ¿por qué las calificamos también como semidemocracias y qué estamos queriendo decir exactamente ¿no? este eh Carlos ¿no? este muchas gracias por todos los los comentarios este la verdad es que una de las cosas que tú comentas ¿no? del de el mal desempeño ¿no? planteando bueno a ver ustedes en el texto se dedican ¿no? un poco a abordar que y a plantear que el mal desempeño de las instituciones sí pesa en los electores ¿no? eh y que tiene que ver también con lo que mencionaba o sea y una cosa que tenemos que le llamo yo decantar es ¿qué qué es el mal desempeño? o sea ¿cómo cómo entender bien el mal desempeño ¿no? este es cuando ¿no? este el no me dan el servicio ¿qué servicio es el más importante? por ejemplo yo los ejemplos que citamos son de salud y lo que encuentra Kenneth Green es que de todos los digamos este ofrecimientos que 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 dieron los partidos políticos en 2012 el que más el que menos impactó fue el efectivo y el que más impactó fue el de los servicios de salud si ustedes se acuerdan en México hubo varios candidatos en 2018 que utilizaron chequeras de la salud terminaron ganando fue impugnado etcétera pero digamos queda ahí digamos este una la verdad una una pregunta grande sobre el mal desempeño el mal desempeño en los gobiernos los servicios públicos ¿qué servicios públicos? ¿qué entendemos por mal desempeño? ¿no? y qué tanto ese contexto adverso me lleva digamos a a efectivamente estar abierto ¿no? a la experiencia de compra de votos y tú hablaste digamos de que nosotros planteamos un poco cambiar los incentivos para disminuir la compra de votos y una de las ya voy terminando de hecho es mi último comentario una de las cosas que en algún sentido queríamos plantear es que mucho de la literatura sobre compra de votos en términos de recomendaciones ¿no? discuten si los programas de educación cívica sirven ¿no? este y por otro lado si las prohibiciones ¿no? si introducir en el código penal por ejemplo ¿no? o en este caso en la ley general de élitos electorales este de sanciones ¿no? penales la cárcel efectivamente desincentiva y un poco lo que nosotros estamos planteando es oigan a ver o sea por más penas que le pongan ¿no? o sea grandes o le disminuyan este o más programas ¿no? de educación cívica hay un contexto que hace ¿no? muy favorable la experiencia de compra de votos que es la del desempeño gubernamental o sea el 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 núcleo básico ¿no? según Fiorina de las elecciones es que tú premias o castigas al gobierno o sea en el centro está el desempeño del gobierno ¿no? y y poco sea considerando pues que tanto estás abierto a malas prácticas en general y a la compra de votos en particular cuando ese desempeño es bastante deplorable lo cierto es que sí creemos que seguir digamos en la discusión de si más penas de cárcel más años de cárcel o más este programas de educación cívica realmente no sirve mucho ¿no? y más bien habría que apostarle digamos a un contexto institucional mucho más este eficiente y y ya termino con lo de la las este bienes ¿no? que se distribuyen efectivamente esa es otra parte de la discusión en la que nos metemos ¿no? que es que normalmente se habla de que se intercambian este bienes ¿no? hay quien considera compra de votos desde la cachucha y el no el este la playera y y hay quienes no ya dicen eso no eso es propaganda realmente lo que cuenta es un bulto de cemento ¿no? este o es este el efectivo y en donde hay menos investigación empírica es en los bienes ese es un ámbito en el que hay muy poco muy poco trabajo y que creo que la verdad habría que ampliarlo porque insisto en las últimas elecciones del 2018 al tribunal llegaron digamos varias denuncias de cómo los candidatos estaban ya intercambiando acceso a a servicios ¿no? entonces este creo que vemos cómo han escalado ¿no? en en el este en el menú digamos posible de de bienes bueno muchas gracias muchísimas gracias Irma por estos comentarios ahora vamos a pasar a la siguiente ronda de participaciones les digo el orden que tengo aquí anotado tengo a Cristian Oribe a Camilo Saavedra a María Marván y a Flavia Freidenberg pero primero quisiera referir esta pregunta que nos llegó desde Facebook de Gabriela Tarauco espero haber pronunciado bien tu apellido y nos dice hola Irma la la causalidad no podría ser a la inversa es decir ¿pueden los votantes pasar a vender el voto porque se decepcionan con las instituciones? esa es como la pregunta de Gabriela les decía les pido que sean breves para que demos oportunidad una última intervención de Irma ahora paso el micrófono a Camilo no perdón a Cristian Uribe bien buenas tardes antes que nada quiero felicitar a la doctora Irma Méndez y a su coautor por esta interesante investigación que nos acaban de presentar me pareció un estudio muy interesante de gran sofisticación metodológica y estoy seguro de que pronto lo veremos publicado en algún journal de ciencia política dicho esto me gustaría plantear dos inquietudes que me surgieron a partir de la lectura del documento y de la presentación que acabamos de presenciar en primer lugar concuerdo con las dos hipótesis formuladas me parecen completamente plausibles por ejemplo en el caso de Colombia que es mi país de origen hay mucha evidencia de que los municipios con peor calidad de servicios públicos son aquellos donde más se concentra las denuncias de compra de votos sin embargo el desempeño institucional y en específico la cobertura de servicios públicos es algo que varía a lo largo del territorio y eso también afecta la experiencia en torno a la compra de votos entre habitantes de uno u otro municipio y dado que ustedes están trabajando con datos de la POC que son agregados a nivel nacional me queda la duda de si su estudio contempla esta heterogeneidad que se da a nivel territorial o si consideran que para ello resulta necesario diseñar otros análisis con otros datos y otras metodologías más enfocadas digamos que en lo subnacional y la segunda cuestión que me gustó mucho tiene que ver con la discusión teórica que establecen con la literatura especializada de donde incluso extraen algunas variables explicativas para sus modelos Logit una de las explicaciones que mencionaste en la presentación tiene que ver con el diseño electoral pero no me quedó claro si en sus modelos incorporaron variables de este tipo y en ese sentido me gustaría preguntar si reglas si ustedes consideran que reglas electorales como el voto obligatorio el tipo de listas la financiación entre otros componentes de los sistemas electorales pueden tener algún efecto sobre la compra de votos o estas son variables que no que no se han contemplado digamos en trabajos previos mis gracias y nuevamente mis felicitaciones por el trabajo realizado muchas gracias Cristian por esa brevedad Camilo por favor hola seré breve también muchas felicidades me parece interesantísimo que le hayan dado una vuelta a la literatura que hayan aprovechado para utilizar la base de la pop y por hacer énfasis en que el desempeño de los gobiernos importa que no es inocuo y que nosotros nos importa a nosotros como personas mis sugerencias y comentarios irán en el siguiente sentido yo creo que hace falta profundizar la discusión teórica particularmente en relación a esto que Jacqueline decía de los mecanismos causales detrás de que las personas en todo caso digamos reporten mayor experiencia de compra de voto en función del desempeño institucional o sea me refiero a que hay que observar por qué ocurriría eso y eso tiene que ver con partir de si es racional el elector o no y yo creo que lo que haría sería quitar poner de lado que creo que está muy descompensado eso lo relativo a la confianza en la democracia creo que no abona en gran medida al argumento creo que se concentra mucho el tema en el desempeño y no tonto en la calidad de la democracia entonces tengo algunos comentarios los haré rápido te lo prometo Guadalupe primero sobre los conceptos y premisas me parece que la idea es que este estudio es comparable es interesante porque hay una serie de cosas que comparten los países de América Latina y en esa medida es importante y a todos se les pone la etiqueta semidemocracia y eso fue lo que ya Jacqueline te dijo que hace falta discutir pero hace falta discutir yo diría adicionalmente también si los resultados de tu estudio en todo caso son generalizables o aplicables solo a esto que eventualmente definas como semidemocracias o habría una manera de espejearlo con lo que ocurre en otros países que sean democracias o democracias consolidadas o en regímenes que incluso sean autoritarismos electorales etcétera porque en todo caso parece que si lo que hace que la comparación tenga sentido es que comparta la caricia y te criticas en democracias pues entonces quizá ahí habría también que discutir los alcances de los resultados segunda cuestión gobiernos locales creo que hace falta también profundizar qué se entiende por gobiernos locales a veces creo que se utilizan distintamente por gobiernos municipales y también creo que habría que discutir más por qué son los responsables de proveer servicios públicos directos es una característica homogénea en toda América Latina o hay diferencias de diseño institucional que importen para que esta premisa se cumpla yo también creo ustedes lo discuten incidentalmente en la parte inferencial que puede haber una cierta digamos variable omitida o inclusive endogeneidad entre las características de los municipios evaluados y las características sociodemográficas de las personas puede ser que en realidad cuando las personas están evaluando determinados municipios porque esa opinión esté condicionada por los municipios de origen y yo creo que para meter eso habría que meter necesariamente para controlarlo habría que ometer esas variables que tú nos decías de desempeño institucional o bien que midan las características de los municipios específicas yo creo que eso ayudaría a robustecer las conclusiones y las diferencias que pueden salir de los modelos sobre la premisa de confianza en las instituciones yo tengo un comentario parecido al de Gabriela o sea ¿por qué el sentido de la relación es ese? ¿por qué el sentido de la relación es mayor confianza menor experiencia de voto y no viceversa? es decir creo que no está suficientemente discutido la relación teórica entre la confianza y la experiencia con compra de voto y no necesariamente tiene que darse en el sentido que ustedes tratan de probar en los modelos y yo creo que eso le hace mucho ruido y no está tan robusto entonces por eso yo sugeriría para el dictamen hacerle menos ruido a los dictaminadores y quitarle la confianza y luego además hay otra cosa que creo que no queda claro cómo se mide la confianza en las elecciones entiendo yo que debe ser una variable ordinal también pero no 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 me queda tan claro porque creo que eso no está y en cuanto a los modelos me hace ruido que la variable desempeño institucional si entiendo bien la tabla es una variable que la metieron ordinal tiene cinco puede tener cinco valores no hicieron domis para cada para cada variable ¿no? para medir el desempeño sin embargo cuando ustedes miren el tamaño del municipio si hacen una variable domi para cada categoría de los municipios grandes pequeños etcétera entonces no me no estoy tan claro qué tan consistente será meter en el caso de una variable ordinal la tal cual con los valores de uno a cinco y en otra meter variable si es grande uno si es mediano uno y si es chico supongo que cero porque debe ser la base ¿no? eso como que creo que no me queda claro luego otra cosa es hacen ocho modelos cuatro para cada variable entiendo que con los modelos bivariados lo que tienen lo que tratan de decir es si funciona nuestra relación si solo consideramos antes de controlar muy bien sin embargo y aquí un argumento adicional para decir por qué habría que quitarlo de confianza y robustecer la parte de los controles porque ningún modelo meten las dos variables al mismo tiempo es decir podrían incluso hacer otro paper con la parte de confianza si quieren pero no me hace sentido que no lo metan ni siquiera controlando la confianza o sea metiendo las dos variables independientes en los mismos modelos y yo creo que entonces aquí si se podría si quitamos la confianza meter las variables adicionales que ya te comentaron que tengan más que ver con las características de los países con las características de los gobiernos locales e inclusive como Carlos decía con la proximidad de las elecciones porque eso eventualmente puede también determinar la percepción ya me tardí mucho perdón Guadalupe pero es que está muy interesante muchísimas gracias Camilo por esa brevedad comentar hasta más sustanciosos ahora tengo en la lista María Marván por favor muchas gracias Guadalupe gracias Guadalupe gracias Flavia desde luego felicitar a Irma por el por el paper creo que si es bien complicado tratar de desentrañar la conducta de los electores y en ese sentido es uno de mis primeros comentarios que justamente hacía relación a lo que dice Jacqueline pareciera ser que la que hay una decisión de tomar al votante o al voto como un acto meramente racional y aquí quiero hacer una pregunta un poco cínica si el voto es un acto racional ¿por qué no voy a vender mi voto? o sea es parte de la economía ¿sí? y con esto quiero ir a otra parte que me parece que que atraviesa todo el texto y es una condena moral a veces a la compra de voto y a veces al clientelismo se parte de la de la premisa de hecho al principio de tu exposición lo dijiste es obvio que está mal es obvio que lastima la democracia yo me preguntaría qué tan obvio es o creo que tendríamos que preguntarnoslo justamente para fortalecer esa parte conceptual de la que te hablaba Jacqueline en ese sentido tanto en tu exposición como en el texto a veces hablas de clientelismo y dices claramente que es diferente a la compra de votos pero a veces no distingues si son distintos valga la pena redundancia ¿sí? a veces si si los equiparas y luego todavía le metes una vuelta más de complejidad cuando equiparas o haces un triángulo entre clientelismo compra de votos y y patronazgo o la amenaza de exclusión a un padrón de beneficiarios yo creo yo creo que son tres cosas que deberíamos de poder distinguir porque si es muy distinto que te digan que vas a dejar de recibir servicios de salud a que te den 500 pesos por tu voto o que te ofrezcan un camino para tu pueblo o drenaje para tu colonia entonces creo que ahí hay una dificultad conceptual no menor que que no se refleja en la fortaleza metodológica del texto y también haciéndola de abogada del diablo o siendo queriendo ser muy provocadora yo sí me preguntaría porque me lo he preguntado seriamente si los partidos políticos del siglo 21 no son partidos por naturaleza clientelares y voy a decir un poquito a qué me refiero claramente ya no son los partidos de cuadros o de élites de principios del siglo 19 no son los partidos de masas de la primera mitad del siglo 20 son partidos que cada elección salen en donde digamos las clientelas son mucho más importantes que los afiliados cada elección salen al mercado electoral inclusive le llamamos mercado electoral a buscar convencer al cliente que vote por nuestra marca a cambio de la promesa de un futuro mejor estoy siendo un poco radical en mi planteamiento y de ahí diría yo no podríamos pensar que hay un clientelismo que no significa corrupción y otro clientelismo que sí significa corrupción porque hay en el insisto y vuelvo al punto de hace un momento hay en el texto una condena moral al clientelismo a la compra de votos y a la amenaza de sacarte de un padrón de beneficiarios que no se distingue ya a la hora del análisis y me me hace y con esto concluyo guadalupe para no abusar del uso de la palabra me hace un poco de ruido que todas las ejemplos que utilizas y lo repetiste ahora en tu exposición son de salud cuando salud no es un servicio municipal entonces salud es fundamentalmente federal y también estatal pero no es municipal no quiero decir que no haya municipios que ofrezcan ciertos servicios pero es una responsabilidad en México habría que analizarla en los demás países involucrados es fundamentalmente una cuestión nacional o estatal me parece que es un trabajo muy provocador que genera mucha discusión y yo creo que nunca vamos a poder acabar de discutir que determina la conducta de un votante ya bien sea que venda su voto o que no lo venda muchísimas gracias y gracias por una lectura tan tan provocadora y tan emocionante la verdad yo creo que es comentaba yo ahorita con Guadalupe estos espacios de discusión nos hacen como nos dan cierta tranquilidad en la pandemia donde ya nos urge vernos y escucharnos y entrar a otra cosa que no sea discutir los muertos del día o de la semana muchas gracias Irma gracias a todos gracias María ahora tengo anotado a Fabián Fabián por favor nuestros comentarios muchas gracias por este espacio felicitar primero a la doctora Irma a su co-doctor celebrar la iniciativa de hacer un análisis comparado también desde lo cuantitativo 22 países más de 30 mil observaciones debido a que generalmente estos estudios se caracterizan por ser estudios de casos de orden más cualitativo y lo que nos brinda este análisis comparado cuantitativo y lo hace el texto es ver esa relación de estas variables observadas y desde lo cualitativo se evidencia un poco más con algún detalle los mecanismos causales que es un poco lo que mencionaba Camilo y hacia allá van pues las siguientes observaciones y las preguntas que me deja el documento que es como lo decía la doctora Marban muy provocador y muy rico y muy interesante entonces lo primero es se podría establecer una literatura acerca de las relaciones clientelistas que parece que abarca entre muchas prácticas además de otras prácticas la compra de votos pero el clientelismo son relaciones más permanentes más estables que se van construyendo a lo largo del tiempo a través de la construcción de redes políticas relación articulación con intermediarios brokers operadores locales del voto como se quiera llamar mientras que la compra de votos parece que es un fenómeno un poco más o sea que viene de allí es más específico es más acotado en el tiempo y más inmediato ¿sí? desde el argumento de los autores la insatisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos incentiva a buscar medios alternativos para acceder de manera efectiva a servicios indispensables pero ahí retomo un poco lo que uno encuentra en los estudios cualitativos en los estudios de caso aquellos que vienen desde la etnografía que proponen en evidencia que la transacción de compra de votos en el periodo preelectoral y electoral no se hace a través de un bien indispensable propiamente ya lo mencionaba la doctora Irma en donde hay menos estudios es cuál es el bien ¿sí? el bien no es un bien indispensable no es que haya como tenemos servicios públicos deficientes entonces vamos a compensarlos con este bien porque el bien que se ofrece tampoco es un bien indispensable en ocasiones ya lo decíamos ya lo decían varios son recursos económicos es un dinero en efectivo en ese momento específico electoral ¿sí? o materiales mínimos de construcción pero no se trata de servicios indispensables y esta no se constituye en una alternativa a los servicios públicos con los cuales se está insatisfecho y por otro lado pues si ya lo vemos más desde desde el otro nivel un poquito más amplio en las relaciones clientelistas que lo asumo como un poco más amplio que si bien se relaciona con servicios públicos pero o muy en la etapa preelectoral ¿sí? para construir redes clientelares o en la etapa postelectoral para mantener la red o premiar a los electores a través de servicios públicos como acueducto inclusión a programas sociales legalización de terreno etcétera pero pero yo no sé si creo que la compra de votos se ubicaría no en no en esa etapa tan preelectoral o postelectoral sino en la etapa si se quiere como en el día de y en los días anteriores que es el de la compra perdón el de la etapa electoral y allí por eso es que los bienes no son como tan indispensables en Colombia ya lo decía Cristian se ofrece una teja se ofrece cemento pero eso no son bienes como tal indispensables lo digo por la intención de 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 pues porque una de las variables es precisamente la insatisfacción con los servicios esa sería tu participación ¿verdad? ¿está bien? así que muchísimas gracias ahora tengo a Orsilla Flavia Flavia por favor muchísimas gracias Guadalupe muchísimas gracias Irma Jacqueline y Carlos por participar en esta sesión creo que ha sido una discusión muy interesante un debate muy pertinente y te agradecemos con Guada Irma que hayas decidido aceptar la invitación de presentarlo en este seminario a nosotros nos interesa muchísimo generar debates a partir de la lectura de la investigación que nuestros colegas realizan y poder tener estas discusiones así que muchísimas gracias por ello yo quisiera tres puntos rápidos y por supuesto quedo atenta si en algún momento quieres conversar en profundidad sobre mis comentarios pero no quiero abusar del tiempo a mí me parece que es una investigación súper interesante creo que haces una revisión de la literatura súper oportuna como bien te señalaron y demás mi discusión quizás más importante y en el sentido de que algunos colegas ya te lo han mencionado pero yo insistiría en esta en esta tensión que hay entre clientelismo y compra de votos es decir la investigación no nos deja todavía claramente cuál es la distinción conceptual sobre eso entiendo que en la literatura también a veces se usan como sinónimos a veces se usan como si fuera un subtipo para mí en lo particular son dos cosas distintas en mi posición y estoy de acuerdo con Fabián en esas diferencias que él planteaba no no tengo claro que el clientelismo siempre sea electoral por ejemplo y que se haga solo en momentos de elecciones para mí el clientelismo es más estructural más de largo plazo más de esas relaciones de reciprocidad en el tiempo no tengo claro esa relación de reciprocidad en relación a la compra de voto porque puedo comprar el voto en la esquina como lo hemos visto en diferentes países y en un momento específico en un determinado tiempo y no haber tenido una vinculación previa vendedor comprador digamos dicho de esa manera en ese sentido de la discusión conceptual y si me permites el comentario yo si quieres te puedo acercar un texto que que se publicó hace unos años en Andamios en donde yo investigaba de una manera más teórica cualitativa también para mi estudio de caso de Coahuila esas diferentes aproximaciones en la literatura para analizar el clientelismo y yo ahí sistematicé toda la literatura que encontré europea y latinoamericana y armé tres grupos de de autores que que analizaban las motivaciones que llevaban a un elector o electora a a participar de esa relación clientelar lo digo por un comentario que tú hiciste recién en tu intervención no necesariamente en el texto sobre esta discusión sobre el voto racional o está o es o está enmarcado en una en un hábitus ¿no? a lo Pierre Bourdieu de un contexto que te lleva tú puedes no querer participar en la relación clientelar pero esa práctica está tan incorporada en tu hábitus habitual que lo consideras como que es normal participar de esa manera y participar de la red clientelar entonces si quieres te lo puedo compartir está publicado en Andamios pero por ahí hay una literatura que puede contextualizar mejor la parte de las motivaciones un siguiente punto tiene que ver con que me llama mucho la atención porque yo dirige una tesis doctoral de Lucía Miranda que precisamente su tesis defendida en la Universidad de Salamanca es sobre este mismo tema la busqué en la literatura viste que hay como circuitos distintos si quieres puedo ponerte en contacto con Lucía porque Lucía bueno trabajó muchísimo sobre el caso mexicano pero ella es Flaxo Chile y utilizó también análisis de percepciones para analizar compra de votos el perfil del elector o la electora que utilizaba ese mecanismo qué probabilidad qué características tenía el elector o la electora que usaba compra de votos entonces yo creo que te puede ayudar quizá que la revises porque quizás ahí hay algunas pistas que te puede ayudar y hay otra investigación que se hizo en Nicaragua que tampoco la vi en la investigación en el texto que quizás puede ayudar a discutir que la hizo Carlos Meléndez Carlos Meléndez y otros colegas también sobre compra de votos y es un texto que fue muy importante fue financiado con una con un grant de Estados Unidos porque porque ellos trabajaron mucho de manera también con encuestas la probabilidad de un elector o electora que utilizaba estas redes termino con lo siguiente creo que el título no hace de la investigación no hace no hace justicia al objetivo de la investigación o sea me parece que sería bueno repensar en poner la palabra percepciones en el título porque en realidad no estás midiendo el desempeño sino estás según entiendo observando las percepciones de la ciudadana sobre el desempeño y cómo se relaciona esto entonces creo que sugerencia yo quizás pensaría en incorporar esta variable dentro de tu título porque en el abstract y en el desarrollo de la investigación está clarísimo que va sobre la cuestión de las percepciones y yo lo dejaría ahí sin antes de felicitarte sé que has llevado mucho tiempo y está bueno también que los trabajos se maduren ahí me parece súper tenemos como una necesidad de todo rápido ya 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 hay veces los trabajos necesitan esa maduración y nuevamente agradecerte que nos hayas honrado con participar en este seminario Muchas gracias Tengo ahora a la doctora Tomás y de nadie más alzar la mano sería la última intervención pero después darle la palabra nuevamente a Irma Tomás por favor Muchas gracias Guadalupe por sumar la pregunta y felicitaciones Irma por el paper y por la investigación me parece súper interesante también así que genial que tengamos estas investigaciones un par de cosas muy rápidas la primera tiene que ver con los datos que usas o que usan en el paper creo que había también en otras ediciones en 2018 al menos creo que hay esa misma pregunta entonces estaba como pensando si hay una razón particular porque digamos lo limitan solo a 2014 o es simplemente que miraron esos datos el segundo tema tiene que ver con las cuestiones más conceptuales estoy de acuerdo que lo de semidemocracia compra de votos clientelismo y demás creo que una cosa que de repente te va a complicar digamos este trabajo conceptual es que estás muy condicionado por la pregunta que te ofrece la popa al final entonces de alguna manera es una situación muy complicada para ti porque podemos conceptualizar y podemos pensar pero al final digamos si el concepto no se condice con la medición te van a criticar porque digamos hay un mismatch como incongruencia entre el concepto y su medición entonces ahí creo que hay que buscar un trade-off para que no te genera más complicaciones después sobre las relaciones causales y ahí estoy de acuerdo con lo que se dijo en dos sentidos uno que es la segunda cosa que efectivamente digamos la experiencia de compra de votos por llamarlo de alguna manera puede causar la desconfianza en las elecciones digamos creo que la relación puede ser bidireccional entonces eso es más difícil de descifrar pero la otra que tiene que ver con efectivamente no este necesitar yo creo que necesitaría como una ilustración tal vez más cualitativa y sé que es problemático por el tema del espacio de por qué efectivamente se vincula la mala calidad del servicio digamos local con el tema de la exposición yo intuitivamente yo digamos compro el argumento te creo el argumento pero me parece que en pos de digamos de convencer a los lectores creo que habría que de repente ilustrar que es algo así y te lo digo porque si vos miras los datos por ejemplo República Dominicana es uno de los que más están expuestos a la compra de votos pero están entre los 3-4 que más satisfechos están con las con las con los servicios locales ¿no? entonces es un caso y en promedio evidentemente digamos las relaciones funcionan a lo que voy es que de repente hay un filtro o hay otra variable que hace que esto no sea tan lineal como parece de la presentación entonces me parece que ahí hay que hacer como un poco el trabajo de cómo se presentan digamos para que la gente que conoce los casos y donde en los casos no cierra el argumento necesariamente entonces para que no te lo digamos no te lo cuestionen por ahí ¿no? entonces creo que lo de la linealidad del argumento y el mecanismo causal que vincula las dos cosas habría que pensar y la última cosa tiene que ver con con este argumento ¿no? de lo de lo institucional las instituciones el desempeño institucional el rendimiento institucional y su vinculación con el clientelismo creo que lo de Hicken no sé si es del todo como afortunado porque me parece que Hicken no está pensando las instituciones o la importancia de las instituciones en el sentido que ustedes lo estaban pensando estaban pensando más en variables como de sistemas electorales entonces no sé si esa es la persona con quien pelear me parece que que son complementarios los argumentos pero no sé si me agarraría digamos con ellos porque me parece que están pensando en otras variables y creo que está más cerca este argumento más con el poco funcionamiento del Estado a nivel local y creo que eso está muy implícito digamos en el trabajo en los trabajos más cualitativos de Aullero y demás y toda la ola que viene después digamos las personas buscan digamos de conectarse con el Estado con la política porque efectivamente los servicios no funcionan como deberían funcionar entonces yo creo que ahí hay donde vincularse con la literatura y si bien me parece que lo usas Aullero para la parte más de partidos y los brokers y demás creo que hay este argumento sobre digamos el Estado que no funciona y las personas que se quedan desamparadas y que esto es una de las maneras de volver al sistema así que nada más espero que te que te sirva y suerte con la investigación y con la con la publicación y muchos ánimos muchas gracias Tamás pues miren nos quedan diez minutos Irma si quisieras rápidamente no decirnos unas palabras aunque sea de cierre está obvio que no vas a poder responder a cada una de las observaciones para nada pero muchísimas gracias la verdad es que como como este ya ya le apuntaba María Marrán ya hace falta un seminario como esto en donde o sea más allá de andar acusando a tirios y tirianos y ver barbaridades que se hacen uno se clava no realmente en los argumentos en el peso de la evidencia en la discusión conceptual la verdad que rico muchas gracias por la invitación y muchas gracias por todos los comentarios que me llevan sí efectivamente a repensar digamos varias cosas a ver me dice y voy a tratar digamos de responder sí a algunas este a ver me dice Cristian que si esta cuestión del sistema electoral voto obligatorio no pesan o no pesan lo metimos la verdad es que como les decía o sea en la anterior versión metimos si estaba prohibido o no por la ley si la compra de votos si había sanciones digamos desde cárcel administrativas y para tratar de ponerle el peso a la parte de las instituciones más clásicas primero sistema electoral voto obligatorio o no y después digamos a una parte no clásica que la verdad que por ser obvia no por ser obvia la habían metido que es esto de que tanto pesa si el voto si la compra de votos está prohibida o no lo metimos y al final digamos en el modelo más complejo no pesaba o sea no era digamos significativa y no tenía un valor digamos explicativo y entonces por eso no la tiramos este de hecho en el anterior el peso estaba en digamos mala calidad de los servicios públicos y si la ley sanciona o no la compra de votos porque la verdad es algo que o sea me he metido mucho y he trabajado ¿no? de hecho un libro que estoy terminando sobre malas prácticas en América Latina tiene que ver precisamente con todo lo que es la manipulación legal ¿no? este y también me me comenta que Cristian que si el estudio ¿no? este si no creo que vale más la pena hacer también un trabajo a nivel subnacional ¿no? para ver la heterogeneidad de los municipios y me parece que sí efectivamente o sea hay que irse mucho más a profundidad y particularmente yo que la verdad trabajo a nivel subnacional me parece que es súper importante porque efectivamente no es lo mismo ¿no? la compra de votos en este en Chiapas ¿no? en este Ramazula que no sé en Monterrey ¿no? ciudad este súper duper ¿no? bien equipada con servicios ¿no? de primer mundo el mecanismo causal este Camilo sí yo creo que ahí está digamos a ver me preocupa lo del mecanismo causal me preocupa tal vez o sea el mecanismo causal en dos sentidos es estoy partiendo de que el elector es racional o no me preocupa pero no siento que deba estar en la discusión del texto porque la discusión del texto va para otro lado entonces es muy relevante discutir si es racional o no y si es racional o no vender el voto pero esa es otra discusión que no ves en este paper pero me parece relevante no esta cuestión de la confianza en las elecciones es la que me ha causado unos desvelos de si la meto o no la meto no este creo que desde algún punto desde mi punto de vista redondea el argumento en el sentido de o sea a ver la teoría democrática lo que te dice es el elector no este va racional juzga el desempeño de los gobiernos y si este está y si es malo pues castigas y si es bueno premias no entonces este el eso quiere decir que yo voy a ejercer digamos el voto no como un mecanismo de alguna manera alternativo a la compra de votos porque estoy juzgando el desempeño pero si yo no creo en las elecciones que pasa o sea en México el 70% alternativa le das digamos para este frente no a un muy mal desempeño o sea en las democracias lo que dicen es castigo a este se va castigo con mi voto se va esperando que el siguiente tenga un buen desempeño que pasa cuando no confías en las elecciones me ha hecho mucho ruido la verdad es que siento que hace redondo el argumento pero este ya me ha causado mucho ruido y no sé si hay que ponerle el peso que le estamos dando en el texto gobiernos locales y municipales creo que hay que dejarlo muy claro y esta cuestión que mencionaba también esta Gabriela sobre la relación de causalidad entre la confianza en las elecciones y la experiencia de compra de votos efectivamente creo que es por decir lo menos problemática no porque si puede ser digamos bidireccional la verdad y como le haces para decantarlo pues no sé pero pero el problema está en que no es mi variable dependiente y no hay que estudiar o sea no la tengo por qué explicar lo que si hay que ver es si la meto o no la meto incluso si la la hago interactiva que eso es otra de las alternativas que había pensado para no darle peso meterla como adentro pero pero ay no sé la verdad es que este es este problemática y ya nada más a Camilo mencionarle que la experiencia de votos si es dicotómica o sea si no así viene en este en la pop entonces por eso no no causa ruido digamos con este el tamaño de la municipalidad no y si en el último modelo meto las dos variables explicativas de interés bueno este con con María no este pues si la verdad es que ante espérame es que ahí si importa el contexto María ante un contexto de mal desempeño pues lo más racional de mal desempeño gubernamental y sin unas elecciones que generen el incentivo para mejorar desempeño pues lo que más conviene es vender el voto y y por qué creo que sí es problemático para la democracia porque rompe el la la fórmula democrática de la rendición de cuentas este o sea la única manera que yo tengo de generar incentivos para que hagan un buen desempeño no este es tener un un elemento de castigo algo que me permita castigarlo pero si el voto no cuenta para castigar o premiar desempeños pues lo más racional es que venda mi voto y me den lo que puedan digamos este en en antes de las elecciones ¿no? este y la verdad es que si es cierto que hago una condena moral y creo que en un en un texto académico pues no debería empezar así porque lo primero que van a decir es ¿no? este pero pero creo que sí este es la verdad que una cuestión que que tendríamos que repensar igual que la de los partidos políticos en el siglo 21 a ver yo dirigí una tesis en la que la chava terminaba preguntando si hay un clientelismo democrático o sea pues sí lo que pasa es que efectivamente digamos ya pareciera que no hay partidos que no sean clientelares pero yo insisto el el argumento de Kenneth Green que me gusta mucho es si tú le das el beneficio al votante antes de que ganen las elecciones y esté obligado a generar digamos bienes públicos universales los las políticas llevar a cabo las políticas que finalmente este prometió si tú le das el beneficio antes rompes la cadena de responsividad y entonces los gobiernos como en México y en otros países no se sienten obligados a generar un buen desempeño o sea el beneficio lo recibieron antes y no están esperando del gobierno prácticamente nada no entonces sí me parece digamos que sigue siendo problemático ¿no? voy a prender la luz porque ya no veo nada espérenme es que ya estaba yo prácticamente a oscura este de hecho Irma creo que estamos en tiempo la verdad y ya termino termino con lo del clientelismo yo compro digamos este la idea de Hicken que hay clientelismo que hay compra de votos clientelar y no clientelar hay quien dice que no hay quien dice o sea la compra de votos es diferente al clientelismo y a mí lo que me gusta pero insisto tampoco es parte digamos de la discusión del paper porque me desenfoca es si efectivamente hay compra de votos clientelar o no o es diferente del clientelismo ¿no? este pero creo que ahí hay un hueco digamos tanto en la discusión teórica como en los estudios empíricos que la verdad la verdad vale la pena este abordar y de veras de ahora si ya termino 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 diciendo que los datos de 2018 no los metimos porque se ha llevado tanto tiempo que lo que estamos viendo es si efectivamente vale la pena digamos rehacer todo y meterlos porque eso implica actualizar socioeconómicos y pa 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 ¿no? muchas gracias la verdad es que super padre me quedo con muchas cosas y sí Flavia échame todos los textos ¿no? muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad estamos muy contentas de que te hayas animado a discutir este paper y sobre todo de que lo hayas rescatado ¿no? de verdad muy loable esperamos que pronto sea publicado muchísimas gracias a nuestros comentaristas Jaqueline y Carlos a todos ustedes que nos han acompañado desde Zoom pero también desde quienes nos han acompañado en la cuenta de Facebook nada nos vemos el próximo mes ya saben a la misma hora y por el mismo canal para seguir discutiendo muchísimas gracias gracias a todos muy agradable la discusión lindo gracias 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 chao chao gracias por todos los comentarios adiós adiós